iré ahorita del carro para que lo vean, miren, salí corriendo, ok, 237 personas conectadas, miren nomás que bello lugar amigos, miren que rica la brisa, tía nos va a decir como se llama esto aquí, vamos a ver, que dice tía, como se llama, la planta se llama ninfa, ok, el agua, esto se llama ninfa dice, si, si está bien, le van a tomar una foto aquí a la tía, abraza el palo le dice, ok, miren amigos, que bonito, este lugar no lo había visto porque nosotros estábamos hasta allá arriba, y allá adentro aquí es el camino que se llega uno para llegar a los termales, miren, gracias a las 400 personas que están conectadas, las 405 personas que están conectadas con nosotros ahorita, miren nomás, aquí, miren nomás, ahí está Mr. George manejando su carrito, y dice, recarga tus energías, dice, ahí está Mr. George, quiere que le tome foto, le tomo foto, sí, déjale, le debo tomar foto, a las dos, va, ahí viene, ahí le vamos a tomar una foto, una, dos, y la más grande que es esta, aquí está, y tres, mira acá mami, mira acá, chis, tres, dos, uno, ahí está, ok mamá, ahí está, bueno nos vamos porque viene un carro amigos, ah, mire que belleza amigos, hay un puentecito allá, mire, mire, ok, seguimos amigos, doña Gilda, ya vio que hay un puente allá al otro lado, miren amigos, todavía siguen construyendo acá, dos meses tiene este lugar de que lo están haciendo apenas, aquí está, mire, bueno, seguíamos leyendo los comentarios aquí amigos, vamos a ver si alcanzamos a leer más comentarios, let's go, dice, Hilda Valle, Hildita, Hilda Valle es mi hermana, ok, a los que quieran seguir el canal de ella, Hilda Valle, dice, thank you, love you and miss you, Hilda Linares, gracias doña Ismenia, Elena Salazar, gracias por estar aquí con nosotros, Elena Salazar dice, con mucho cuidado, por favor, gracias hija, Hilda Valle, dice la mami, Alejandro Fernández, uh, Alejandro Fernández, alor, hola, hola, que le tomes a la bandera, dice tu papi, ah, sí, sí, consígueme una morra de USA, hermano, dice, todo lo que se mueve, se le da, ay, 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 ahí le va, pues ahí le tenemos una viejita que quiere este novio también, ahí se la vamos a conseguir, dice que ella, vamos a ver qué dice aquí, dice Hilda Valle, I wanna go, dice, I wanna go, enjoy, Hilda Valle, gracias, that's my sister, guys, y, sí, y dice, Elena Salazar, bienvenidos a todos, no se olvide dejar su like, gracias, Elena Salazar, gracias, gracias, thank you, Elena, thank you, gracias, so it's gonna take like two hours to get there, sí, sí, correcto, vamos a ir a la store, papá, a, a comprar, cosas para llevar, seguimos aquí amigos, mire aquí don George, ellos siguen tomándose, ah, permítanme, me voy a bajar acá, miren, miren amigos, lo que nos contaba el muchacho allá abajo, se acuerdan, de las aguas termales aquí, el agua caliente, les voy a mostrar, miren señores, doña Eldita, mucho cuidado, ok, porque esta agua está hirviendo, ok, miren señores, esos humos que ustedes ven ahí, es el agua caliente, wow, au sole se llaman, ok, gracias, doña Eldita, miren amigos, eso que ustedes están viendo ahí, es agua caliente, de aquí, si alcanzan a ver ustedes, ahí están las pipas, miren, las que usan, y se siente, se siente amigos, les digo, aquí se siente el calor, y si huele como a azufre mamá, como azufre, verdad, entonces miren amigos, aquí, ah, que rico, se siente, se siente un calorcito, bien, bien rico, que no, que no, como, si, Gracias.